Soy Marco Llanes, corredor de larga distancia, enamorado por la gana de ayudar. En 2016 corrí en Islandia 120 kilómetros. En un lugar donde sin darme cuenta, los kilómetros se convertirían en esperanza para muchas personas que luchan con la leucemia. Ahora me gustaría que me acompañaras en una nueva aventura, con otras historias de superación. 300 kilómetros en Alaska. Serán cinco días atravesando montañas y bosques para llegar a una meta mágica, conseguir con tu ayuda 3.000 donantes de médula ósea en el mundo. Únete a este reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y vamos a hablar con nuestro próximo invitado, pero antes de presentarle o que le presente directamente, nos vamos a las islas y para hablar con el periodista Brian Trujillo. ¿Qué tal, Brian? Muy buenas. Hola, Juanjo. Muy bien. Bueno, aquí estamos Juan Carlos y yo, que queremos que nos enseñes un poquito y nos digas quién es nuestro próximo invitado. Así que te voy a dejar que le presentes, que creo que nos está escuchando ya. Vaya responsabilidad me dejas, ¿no? Bueno, tampoco tanta, no te preocupes. Hace un tiempo, bueno, no hace mucho, tuiteaba un poco de... y decía que Marcos es como esa persona que no lo llegas a conocer, pero que parece un amigo de toda la vida. Marcos 3.000 dolantes de médula y para contar ya no su historia personal, que ya la contó en su anterior documental, en no solo 18 horas, sino contarla de otras personas, que parece algo totalmente inspirador. Bueno, Marcos Yañez, bienvenido a Ingrávidos, a Radio Marca. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nos ha hecho esa pequeña presentación Brian Trujillo. Me imagino que ya tendrás los nervios casi a flor de piel, ¿no? Porque estás prácticamente ahí al principio del reto. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, de aquí un saludo también a Brian y a ti mismo. Y bueno, ahora mismo hoy es el día ese de preparar maletas, revisar bien la lista, hacer un checklist de las cosas que para allá necesitaré y, bueno, preparar sobre todo la parte psicológica como la parte física. Las dos funcionan a la par en este tipo de causas y retos y no deja de ser otra aventura como la que hice en Islandia, pero seguramente con otro tipo de, bueno, de llegar a la gente, transmitir algo muy parecido, ¿no? ¿Cómo es la preparación? Vamos, la última hora, cuando marchas para allí, cómo lo vas a hacer, desde dónde vuelas. Cuéntanos un poco el proceso para llegar hasta allí, para ponerte ya prácticamente a las zapatillas y salir a correr. Sí, porque la verdad que cuando se dice uno voy a Alaska, parece que va a la calle de atrás de su casa, ¿no? Y hace falta muchos vuelos. Para mañana ya está todo confirmado. Bueno, tenemos el primer vuelo a las 8 de la noche, vamos primero a Londres, luego la siguiente escala es, bueno, es Londres-Reikiavik en Islandia. ¿Desde dónde sales? Cuéntanos a los oyentes. Sí, Gran Canaria, salimos de Gran Canaria. Eso es, porque aquí nos escuchan de todas las partes de España, incluso de fuera. Entonces, bueno, sales de Gran Canaria y te marchas a Londres, sí. Sí, exacto, Londres. Luego ya nos levantamos por la mañana y cogemos el vuelo hacia Reikiavik en Islandia y después el mismo día, pues, de Reikiavik a Seattle, a Estados Unidos ya y luego un vuelo interno de Seattle a Anchorage. Entonces ya llegamos en hora de Alaska, llegaremos a la, se puede decir, a la 1 de la madrugada de la noche del sábado al domingo. Ya serán, pues, a lo mejor aquí en Canarias o en España ya serán las 7, 8 de la mañana. Brian, te dejo que abras tú la veda con Marcos. Venga, a mí hay una cosa que ya, evidentemente, tengo bastante razón con Marcos desde hace unos meses y hay una cosa que me da un poco la atención, que por qué tanto este reto como el anterior que se planteó con carácter solidario siempre, evidentemente, por qué intenta siempre, rodeado de un equipo, autogestionárselo y no, por ejemplo, intentar tener esa parte solidaria, pero ir a una carrera, pues, normal, que organice otra organización, Transvulcania, Gran Canaria, Blue Trade, la que sea, y sino intentar hacer un proyecto que vaya a otro sitio y ir a otro lugar y esa autogestión de la que se van a Marcos normalmente. Bueno, Brian, te contesto. Una de las cosas que, bueno, que sucedió en mi cabeza cuando mi padre falleció en 2014 fue la de sentir el deporte como él me enseñó, que era, bueno, en un equipo, cuando yo estaba en fútbol de pequeño, o luego, pues, cuando salía a correr, pues, sentirlo yo solo o con alguien corriendo, ¿no?, acompañado de una o dos personas. Hacer una carrera de esta, bueno, de esta categoría o de este tipo de formato, lo que me lleva a mí es hacerlo de manera, buscando las raíces, ¿no?, de lo que te contaba. Entonces, hacerlo como en una carrera de las que estamos acostumbrados, de competición al uso, siempre, de alguna manera, siempre tienes más recursos. En la organización, en teoría, pues, ellos te ponen un dorsal, al final te colocan avituamientos donde tienen que ir, tienes un plan de seguridad y al final hacerlo de una forma rudimentaria me presta más transmitir mucho más a la gente, simplemente por el mero hecho de que una persona, por su propio acto, vaya a un país en el que a lo mejor no conoce nada, en el que se envuelve en una aventura, no solo en un lado salvaje, sino la ves en un lado humano y al final llegas más a los corazones, ¿no? La primera prueba que hice fue en Islandia, salió genial y no cabía duda de que había que hacer algo solidario, pero otra vez buscando ese yo interior transformado, pues, para que mucha gente se pueda identificar, porque los sentimientos que a mí me pasan cuando corro en soledad es lo que realmente yo creo que el 90% de gente puede transmitir igual. Al final, cuando corres, te reflexionas a ti mismo en un montón de cosas, miras el horizonte y no dejas de fabular y pensar en muchas cosas donde puedes hacer hincapié para ayudarte. Juan Carlos. Hola, Marcos. Mira, voy a aprovechar que tenía ganas de hablar con una persona que hace retos solidarios para que me convenzas, porque llevo haciendo deporte al aire libre, sobre todo corriendo, que es lo que he hecho toda mi vida, más de 30 años, y me encanta correr y, vamos, por supuesto disfruto las pocas veces que me deja mis maltrechas piernas correr todo lo que puedo. Pero bueno, cuando yo veo que alguien hace un reto solidario de forma como la que planteas tú, siempre me llega a la cabeza por qué hacer un reto solidario para ayudar a la gente. Es una pregunta muy introspectiva, es decir, cómo lo ves tú desde fuera para que tú, por qué haces un reto solidario, cómo a la gente le llega, por qué realmente crees que estás haciendo un gran favor partiendo de la base, que me parece que ayudar a los más desfavorecidos es una obligación que tenemos todos, el ser humano. Pero cómo llegas desde ese proceso interno, desde ti, desde dentro, para decir, si yo hago un reto solidario, creo que voy a ser más útil para ayudar a estas personas que si hago cualquier otra acción, pues lo que sé, colaborar de una forma voluntaria activa o ir a los propios hospitales. No sé, convénceme un poco por qué el hecho de hacer una actividad de estas características da más luz y ayudas más a este tipo de personas. Mira, bueno, me alegra que me hagan esa pregunta porque me gusta contestarla y te digo por qué. Cuando, bueno, yo estoy involucrado pues mucho, pues como ven, con la leucemia, no solo por lo de mi padre, sino por un círculo pues en el que me envuelvo, en el que también respiro gente que sigue todavía yendo al hospital, gente que se ha curado y demás. Lo que yo he notado durante todo este tiempo, desde que a mi padre en el 2010 le detectan la enfermedad, es que la enfermedad, la propia leucemia, cualquier tipo de cáncer en la calle, aparece en minúscula. Aparece en minúscula y te digo por qué. Porque realmente si no te toca o no, bueno, por suerte o por, sí, por suerte, digámoslo así, no llega hasta tu propio hogar o no llega hasta alguien cercano, pasamos olímpicamente de que no nos toque nunca, de que por favor, de que eso no nos llegue nunca porque es algo muy duro, de que hay que intentar, no sé si la salud nos puede decir que podemos evitar algún día, pero si nos toca, tenemos que seguir para adelante, ¿no? Entonces cuando yo me someto a decir, yo me gustaría ser el portavoz de que esas letras en minúscula de la leucemia aparezcan en mayúsculas, por así decirlo, dentro de cualquier formato de running, que es el que actualmente, pues los que nos tomamos con pasión en este deporte nos lo tomamos, ¿no? Y es que los medios o, digámoslo así, o la sociedad en general tome referencia a un anónimo, que yo no dejo de ser un chico corriente, que se toma la vida pues un poco con pasión y que ayuda a los demás a intentar ser el portavoz de ese mensaje de que la leucemia y la donación de médula van de la mano y que tiene que estar siempre en vista de todos, ¿no? Te pongo un ejemplo, hay muchos países en el mundo que es incluso obligatorio donar médula y donar sangre. En nuestro país pues forma parte de una voluntariedad propia del sujeto. En otros países como Estados Unidos pues la gente se involucra más, ya saben cómo es el deporte en Estados Unidos que se vive de una manera mucho más grande porque el Estado fomenta muchísimo eso, las universidades también y el charity o la solidaridad todavía va más allá, ¿no? Y la gente de voluntaria se presta mucho más. Entonces pues es eso, es buscar ser portavoz de una enfermedad que está a la orden del día, a pie de calle, para que mucha gente lo viva y le dé energías positivas, tanto los que sufren como los que han tenido y que la donación de médula, por favor, hay que seguir intentando entender que no duele y que eso hay que seguir llegando a las personas y por así decirlo, llamar la atención también. Así sería la respuesta. Brian. A ver, Marcos, ¿cómo se entrenan en Canarias para correr en Alaska? La del millón ha sido esa. Así empieza el problema. Bueno, como ya saben, aquí en Canarias ahora en esta época, como mucho en un invierno duro, podemos llegar a tener un grado a 14, como mucho, ¿no? Bueno, Marcos, Marcos, perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. No pasa absolutamente nada. Mandamos a alguien de ingrávidos a Canarias y seguro que vuelve a haber tormenta, porque este año creo que de dos veces que ha ido personas de ingrávidos de radiomarca allí a Canarias nos hemos comido temporal. Así que, muy rápido, Brian, lo solucionamos ese echando virus. Total, total. Marcos, perdona, continúa. Nada, bueno, las condiciones, pues ya saben que no son ni siquiera similares. Puedo, de algún modo, llegar a rozar algún tipo de frío, pero estar en Alaska no solo por el terreno, sino por la vegetación, los animales salvajes en sí, el aire, no es nada parecido, ¿no? Entonces, la única forma, Brian, o cualquier persona que está escuchando, si no tiene las condiciones, hay que hacer lo imposible para que se parezcan. Yo he intentado entrenar, pues casi siempre, durante las 7 de la tarde, cuando baja la niebla, en altura, aquí podemos llegar hasta 2.000 metros de altitud y es un, bueno, se puede gozar, así decirlo, de todo ese tipo de microclimas que aquí tenemos, pero no podemos llegar a estar con nieve ni podemos estar a menos algo, ¿no? No deja de ser una aventura. Al final, las aventuras también implican encontrarte inclemencias y contingencias del terreno y, bueno, pues que el tiempo que venga, a mí me gusta mucho correr con frío, en otros países también lo he hecho, y el frío, pues, digámoslo así, te puedes cubrir con varias capas y te puedes, puedes seguir hacia adelante, ¿no? Pero el calor es cuando, bueno, lo hemos visto todos en una transvulcania de hace muchos años, cuando esa imagen de Kilian Jornet, un chico que sabemos todos cómo es y que, a pesar de condiciones muy extremas de calor, pues el cuerpo humano se cae, al final termina cayéndose. Entonces el frío se puede llevar de otra manera y, bueno, por ahí va la explicación. Para todos los oyentes, pueden seguir tu reto en runforleucemia.com. Hablas de una aventura en Alaska de cinco etapas, de Anchorage hasta de Magic Bus, un total de 300 kilómetros corriendo a favor de la donación de médula en el mundo. ¿Has calculado algo de tiempos, días? Esa pregunta friki. Has hecho, has dicho, bueno, pues voy a hacer esto en tanto tiempo, esto lo voy a hacer en otro tiempo, me voy a enfrentar a tanto desnivel, lo voy a hacer de esta forma. Cuéntanos un poco lo que tienes tú ahí en el cuaderno del deportista, del corredor. Pues mira, sí, algo pensado porque también, bueno, mi entrenadora es Laia Díez y a mí me pide casi siempre pues que le dé datos, que podamos hacer un plan de entrenamiento, que podamos conseguir ese tipo de características del terreno. Bueno, básicamente el desnivel acumulado posiblemente de una de las etapas puede ser a lo mejor 4.000 metros o 3.000. No quiero que sea muy agresivo porque a la que me exponga yo a 2.200 metros de altitud o 2.300 tengo seguramente al jeep de emergencia o el jeep de asistencia lo tendré un poco lejos y puede ser más peligroso después de una evacuación. Entonces, el tiempo que tardo en etapa, más o menos lo tengo estipulado entre unas 7, 8 horas aproximadamente. Estamos hablando de una media de 55 a 60 kilómetros. Y las dos últimas etapas, que son las más técnicas y las más complicadas, que Brian saben cómo es, ahí no me pongo tiempo. Yo lo único que pretendo es en esas dos acabarlas, sí o sí, y acabar entero lo más que pueda. Bueno, te seguiremos muy de cerca del 7 al 11 de junio. Ya estás ahí prácticamente ya metido en harina. Marcos Yánez, muchas gracias por haber estado en Radio Marca en Ingravidos contándonos tu historia y ese próximo reto que vas a llevar a cabo, que haya mucha suerte, que lo iremos contando en las redes sociales y que te emplazamos para que cuando vuelvas nos cuentes todo lo que has experimentado y vivido y lo que has conseguido con este reto en Alaska. ¿Vale, Marcos? Bueno, muchas gracias. Y lo prometido, deuda y seguramente cuando vuelva pues con muchas ganas de contárselo a cada uno. Venga, un saludo. Hasta luego, Marcos.